Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, vengo con noticias frequecitas, como por ejemplo esta que acaba de salir ahora, donde una actriz de cine para adultos de 27 años, o esa actriz, pues ha revelado que sostuvo una relación amorosa con Ozuna y también junto a Babón. Y también vengo a mostrarte cosas positivas que están pasando con el Alfa, el cual está número uno en Billboard a nivel mundial, junto al tema con el peso pluma, y está viral en el continente asiático, con una nueva versión del tema La Mamá de Mi Mamá. En este video te traigo yo todo detallado de lo que está pasando. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan, miren qué está pasando, vamos a ver con esto. Si ustedes se ponen a analizar, todos estos artistas que han salido del 2010 para acá mayormente, tienen 20 y pico de años, que alguno máximo tiene 30, son prácticamente muchachos que vienen subiendo y se vuelven fanáticos de las actrices de video para adultos. Tanto fue así, miren el caso de Jay Cortez, que se fundió tanto con Mia Khalifa, que desde que tuvo la oportunidad, pues hasta la hizo su mujer. Vemos que Ozuna nuevamente está envuelto en una controversia. Ustedes recuerdan hace unos años, de unos videos, no, por supuestamente él con Kevin Fresh, unos videos en una página, el disque con unos hombres, una vaina. Ustedes recuerdan de eso, que luego de eso la carrera de Ozuna no ha vuelto a ser la misma. Pues ahora hay un nuevo escándalo que lo envuelven, señores, donde una es a Trinópol, de 27 años, estuvo revelando que tuvo una relación con Ozuna y que ella se siente mal, porque ella se siente traicionada, porque él dice que le vendió muchos sueños, incluso de que en España estaba Ozuna hospedado con la mamá, con la mujer y la suegra, en un hotel y varios pisos abajo estaba hospedada la modelo con la cual él se veía y dice la joven de que él le vendió muchos sueños, porque él le decía de que la mamá de los hijos de Ozuna simplemente era una trabajadora que ya no estaba. Y también resaltó la relación que tuvo con Babón, el conejo malo, primero que Ozuna. Vamos a ponerte la declaración de la joven para que tú seas el jurado. Mira el video. Babel es una joven catalana de 27 años que asegura haber mantenido por varios meses una relación muy íntima con el cantante Ozuna. Pues la verdad es que ha sido una relación basada en las mentiras, desde el primer día, casi todo lo que ha dicho es una mentira. Según la chica, la relación comenzó en octubre del 2022 a través de las redes sociales, poco después que ella tuvo un romance con Bad Bunny. Bueno, fue más breve que el romance con Ozuna. Según Claudia, se conocen hace cerca de ocho meses, pero ahora la chica decide hacerla pública. Porque me siento bastante engañada. O sea, realmente nosotros tenemos unos planes de futuro, yo me enamoré de él y me siento muy traicionada por su parte. Claudia siempre creyó que Ozuna estaba separado de la madre de sus hijos. Y él me decía que era una trabajadora de él, que no era su pareja, que simplemente trabajaba para él y la madre de sus hijos y ya está. A Claudia le enfureció mucho saber que en España hacía el amor con Ozuna mientras la esposa del cantante y su suegra estaban un piso más arriba hospedados. Para ella esto fue una traición. Claudia, quien trabajó algún tiempo en el cine para adultos, nos contó que su relación con Ozuna siempre estuvo desbordando morbo y pasión e incluso ella aseguraba que el cantante quería grabar vídeos de ellos juntos haciendo el amor. A ver, es que siempre ha querido grabar nuestros encuentros, entonces yo creo que sí, que quizás era más fan el mío que yo de él. Yo creo que él es consciente de con quién estaba y no creo que le importe mucho porque él mismo me decía de hacer contenido para páginas. O sea, es decir, Ozuna quería salir en vídeos sexuales contigo. Sí, en plan disfrazado, pero sí. Aunque Claudia asegura que Ozuna borró todas sus fotos juntos, ella nos mostró toda una serie de mensajes privados e incluso mensajes públicos de conversaciones entre ambos que muestran que no está mintiendo. Existen también conversaciones telefónicas que demuestran la veracidad de sus afirmaciones. Hoy la chica se siente engañada porque Ozuna le prometió hasta casamiento y formar una familia juntos. Claudia, ¿cuándo fue la última vez que te viste con Ozuna? El fin de semana pasado en Alicante, en el último show de España. ¿Cómo fue vuestro encuentro? Fue esporádico, pero muy bonito, la verdad. ¿Qué crees que ocurrirá cuando Ozuna vea esta entrevista? Que lo va a negar, pero obviamente tengo videollamadas y tengo toda nuestra relación en el móvil. Hace unos días Ozuna estrenó un nuevo tema titulado Te Dementí y por eso Claudia quiere aprovechar nuestras cámaras para enviarle un mensaje al cantante. Principalmente que la canción del farsante te queda fenomenal y que me duele mucho lo que me has hecho porque me acuerdo que me dijiste que nunca me harías daño, que me querías, que eras de buen corazón y realmente es que todo ha sido mentira. O sea, y no hemos tenido la última conversación y eso me duele. Bueno, ahí ustedes vieron las declaraciones. Le rompí en el corazón, ella se enamoró. Una trisnópol de contenido para adultos. Tuve una relación con Bad Bunny. Me parece que Bad Bunny no le vendió sueños. Me parece que Bad Bunny le dijo la realidad, le dio y la soltó en banda. Entonces parece que Ozuna envuelto como nosotros. Porque hay que decirlo sobre qué hombre sabe lo que yo voy a decir que es realidad. Nosotros los hombres cuando nos gusta un luco, porque voy a hablar en plural, entendemos de que puede ser lo peor y le hablamos y lo más bonito. Ozuna se llevó de la emoción, pero ella puso un huevo. Real. Real, porque ella lo está haciendo por sonido y sabe el daño que le va hacia él. Real. Pero eso está bueno, porque es que Artita como Ozuna debe de saber los pasos que dan más si son casados y tienen una vida esplendorosa a nivel familiar delante del público. Porque, por ejemplo, sabemos que Anuel es un chuki, Bad Bunny un chuki, que Bad Bunny le dio y la soltó en banda. Y Artita que son chuki. Pero hay otros Artita que han mostrado a su público de que son muy familiares. Y cuando pasan casos que pueden afectar a la familia, entonces lo hace ver mal. Este es otro punto negativo que va a tener Ozuna en su carrera. Es otro punto negativo y le va a servir de experiencia para saber a quién le da o con quién se mete en compromiso real. De mi parte, yo siento que fue un huevo de esta muchacha, aunque entiendo de que ella ya, imagínese, una trinopor, tuvo con vapor, lo dijo públicamente y también tuvo con Ozuna. Sabemos que la tipa está buscando su sonido. Déjate de eso, de que él te rompió el corazón, que él te rompió otra cosa, no el corazón. Porque si de verdad tú te hubieses enamorado de él, tú no le hubieses hecho ese daño que le has hecho haciendo esa noticia pública, mostrando conversaciones públicas con él, como vimos en ese video. Un caso lamentable y vamos a ver cuál va a ser la reacción de Ozuna. Déjame saber tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Pues vámonos de una vez con esto, señores. Miren, son dos temas muy positivos que están pasando con el alfa que es bueno resaltarlo. Yo siempre he dicho, ya cuando un artista llega al continente asiático, ya puede decir que es un artista de talla mundial. El alfa no ha llegado al 100, pero está penetrando. Ustedes saben que el tema de la mamá de mi mamá es un tema que muchos DJs populares, esos tigres electrónicos y vainas, lo han cogido para remezcla. Yo creo que fue el Goldos, el mexicano radicado en Estados Unidos, que como que le hicieron una mezcla, no sé bien cuál es el DJ. Y le hemos hecho que le hicieron una mezcla con electrónica a la vaina de la mamá de la mamá. Y hay un corto, señores, donde suena la voz del alfa de ese tema. Mamá, ahí está que está tan rica. Se ha hecho viral en el continente asiático. Cuando era el continente asiático, estamos hablando de esos países para allá que le hicimos chinos. ¿Dónde está China? ¿Dónde está Tailandia? ¿Dónde está Japón? ¿Dónde está Corea del Norte? ¿Corea del Sur? Esos tigres para allá. El alfa está rompiendo para allá con esto, señores. Miren el video que le voy a poner de los diferentes chales. Mírenlo ahí, vayan mirándolo. Ustedes saben que tiene la música y el sonido abajo, pero ya yo le estoy diciendo lo que hay. Para que ustedes vayan viendo los rostros. Son los de Europa, ni Estados Unidos, de aquel lado. Del otro lado del mundo. Miren ahí, miren. Son vainitas, miren. Son peluchitas las mujeres para allá, las chinitas. Miren qué lindas esas chinas japonesas, qué sé yo. Que uno le dice chino a todo el mundo. Todo lo que se parece aquí el dominicano le dice chino, pero son de diferentes países. Porque eso es un continente. Miren ahí, señores. Qué duro ver de que la música urbana dominicana poco a poco está escalando esos niveles. Porque recuérdense que así fue que comenzó Yankee. Cuando la gasolina y otro tipo de artista. Y esperemos que el alfa pues pueda aprovechar y pueda algún día tener un concierto en esos países. Que sería de verdad algo increíble. Miren, señores. Miren, miren más videos ahí, miren. Miren más videos ahí, miren. O sea, unos chalens bacanísimos que están haciendo para allá. Con esa vuelta del alfa. Felicidades al alfa. Y otra cosa muy positiva que está pasando con el alfa recientemente que tenemos que resaltar. Es de que el alfa, esta colaboración con Peso Pluma, señores, la plebada está rompiendo. Por primera vez un dembow dominicano se pone número uno a nivel mundial en bílbol, en el host 100 de bílbol. Por primera vez. Felicitar al alfa. Felicitar a Peso Pluma. Que veo mucha gente diciendo que no, que le den gracias a Peso Pluma. Que se le den gracias a Peso Pluma. Pues olvídense, el tema es del alfa. Tenga el canal del alfa, el proyecto del alfa. El que canta dembow es el alfa. Y yo lo que estoy viendo es de que el dembow a nivel internacional está resurgiendo porque se está enfriando. Y el alfa lo está reviviendo. O le está dando el soporte que le faltaba. Entonces eso tenemos que aplaudírselo. O nada más lo vamos quemar cuando él ponga huevo. No, señores. En las más virales de Spotify en República Dominicana está número uno. Ese tema. Y en bílbol. Que en bílbol no es por sonar. En bílbol hay que comprar discos. Con la pegada que tiene actual Peso Pluma. Le ha ayudado muchísimo eso al alfa. Así que felicidades para el alfa. Y que sigan los éxitos. Tú que estás viendo este video. Déjame saber tu opinión referente a este tema. Aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte. Y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda. Que papá Dios te bendiga. En grande.